En nuestro resumen internacional les contamos, entre otras noticias, las reacciones en Estados Unidos por la designación de Nicolás Maduro como garante del diálogo con el ELN. La propuesta de paz total de Gustavo Petro levantó críticas en el gobierno de Estados Unidos. El presidente de ese país, Joe Biden, celebró la iniciativa, pero congresistas, demócratas y republicanos cuestionaron que Nicolás Maduro fuera invitado como garante de los diálogos con el ELN. Nueve personas murieron y 20 resultaron heridas por una estampida humana al final de un concierto en Guatemala. El evento formaba parte de las celebraciones del Día de la Independencia de este 15 de septiembre. También en El Salvador, cientos de personas salieron a las calles de la capital para protestar contra el gobierno del presidente Nayib Bukele. Aprovecharon los desfiles oficiales para manifestar su descontento con las políticas sociales y económicas. Y en Haití hay protestas violentas después de que el primer ministro, Ariel Henry, anunciara el aumento del precio de los combustibles. España, Francia, Canadá y República Dominicana cerraron sus embajadas temporalmente de manera preventiva.